Muy bien, es la hora de la mañana. Estamos apreciando el panel solar que se encuentra en el suelo. Se ha podido romper, traiendo dificultades y daños a la plaza de armas de Chile. Como podemos apreciar en las imágenes, demasiado oxidado, metal, fierro, que ha tenido consecuencia a daños en la plaza de armas. Como bien nos comentan por acá los vecinos, cómo no ha podido este problema de este poste ocasionar algún accidente a algún ciudadano o niño que concurren por la presa de armas. Algo lamentable en esta situación que este poste en mal estado, oxidado, como podemos ver, ha traído consecuente ya este daño. Se ha caído y esperemos que se puedan pronunciar algunas autoridades que puedan dar solución alguna. Ya que si podemos apreciar en imágenes, se encuentra en la parte de abajo oxidada. Y como sabemos, se riegan. Y algunos postes también de alumbrado público que se encuentran dentro de Área Verde, pues que ciertamente lo riegan. No esperemos no dificulte, ya que ha traído consigo este lamentable problema que se está causando malestar a los ciudadanos. Ya se están reuniendo para que puedan hacer el reclamo correspondiente, en que las autoridades vengan a tomar cartas en el asunto, ya que también, como podemos apreciar, no hubiese podido ocasionar algún daño a algún ciudadano, ya que, como podemos apreciar en imágenes, se encuentra en toda la vereda de la Plaza de Armas. Ahí estamos observando, cerca de la banca, que se ha caído. Y la preocupación de los ciudadanos y los pobladores es que suceda lo mismo con diferentes postes de alumbrado que se encuentran dentro de Área Verde de la Plaza de Armas y que pueda traer un daño consecuente a cualquier ciudadano que transita por esta Plaza de Armas de Chile. ¡Gracias!